Autoridades en el área metropolitana de Pereira advierten que en algunos puntos de expendio de carne se estaría comercializando productos en mal estado, incluso adulterándolos con tintas para hacer parecer que están frescas. Nosotros hemos estado realizando con la Secretaría de Salud de los diferentes municipios control y vigilancia de los expendios de cárnicos. Tenemos denuncias y tenemos llamados de la comunidad donde se han estado expendiendo cárnicos de mala calidad, ya carne vencida, las que vienen empacadas al vacío, lo que son carnes en estado de descomposición, verdosas y demás o en algunas partes se utiliza una tinta que a la carne ya estar pasada de tiempo, los pescados estar pasados de tiempo, es una tinta roja, se les echa esa tinta por encima y la carne vuelve a tener la tonalidad como si estuviera recién cortada, como si estuviera recién procesada. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para identificar los productos cárnicos que podrían encontrarse en mal estado para evitar problemas de salud. Entonces es un tema que debemos de tener muy bien, por ejemplo, cómo identificar un pescado que esté en estado de descomposición. Las agallas deben de estar frescas, si no están frescas, están secas, es porque es un pescado que ya está pasando de su tiempo de consumo. Los ojos del pescado deben de estar muy brotados y brillosos. Si los ojos del pescado están hundidos y secos, es un producto que no está apto para el consumo. Mirarle las espinas, si vemos que las espinas ya están, se están visualizando mucho, están muy salidas, es un producto que no se puede consumir, no es apto para el consumo. Igual los mariscos y demás, cuando estén pasados de los tiempos, no consumirlos. La carne, si van a comprar carne, comprarlo en lugares de confianza, lugares que estén acreditados por el INVIMA, por las Secretarías de Salud y demás. En la venta callejera de productos cárnicos, también es importante identificar a su vendedor de confianza para evitar dolores de cabeza. Una acotación que estoy haciendo muy presente es con las personas que venden estos productos en la calle. No todos, no quiero decir con esto que todas las personas que vendan productos cárnicos y pescados en la calle, con sus carritos y megáfones, pues vendan productos de mala calidad. Hay personas que venden un producto de muy buena calidad y frescos, pero que sea una persona confiable, que ustedes ya lo conozcan, que sepan que es una persona que vende estos productos de muy buena calidad. De resto, si ustedes no lo conocen, si es primera vez que el carretillero está pasando por su sector, por su barrio, cerciórese bien de que el producto esté en óptimas condiciones. Si usted ve que el producto está de un color que es muy brilloso, que es muy rojizo, pues es un color que ya es extremadamente exagerado. Eso quiere decir que es un producto que está ya modificado o arreglado para poderlo vender, o sea que está un producto que ya está quedándose para generar como el dinero y no desperdiciarlo para no perder.